Wilson Colón Pero el domingo 18 llega Nexo, el clan perfecto Arranca para Bonfire de la ciudad de Patterson 999 Market Street El grupo, el clan perfecto Nexo en Bonfire Terminando el mes, sábado 31 Gillo Zarante por segunda vez en Bonfire Mofongo House Un concierto, reserva con tiempo Bonfire, la casa del fuego Invita a Wilson Colón Quizás tú al igual que yo envías tu mercancía a República Dominicana Y has sido víctima de empresas de embarque Que tu mercancía no llegó a tiempo Que tu mercancía llegó maltratada Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema Porque no envías por embarque los hidalgos Con más de 6 años de experiencia Brindándote el mejor servicio Con los mejores precios del mercado Llámanos en este momento al teléfono en pantalla Embarque los hidalgos Tan confiable como tú ¡Pagostak! ¿Cómo estás? ¿Tú sabes dónde vas a llenar los Incontax este año? Recuerda lo que te pasó el año pasado Usted sabe que llenando el Incontax no en cualquiera se confía ¿Ve dónde Pía Álvarez? Pía Álvarez te pone al día Cierto, llenándolo Incontax cualquier persona te envuelve Yo recomiendo a Pía Álvarez Papá Pedro te resuelve Ok ¿Vamos a donde Pedro? Sí Sal contento y de acuerdo Y diciéndole a las deudas Con el Incontax yo resuelvo Mire, usted ahora mismo está pagando por encima de $160, $170 mensual por su cable La única diferencia es que en CableMás usted va a pagar solamente $15 al mes ¿Me oyó bien? No, 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 no estoy hablando disparate $15 al mes La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana Telemicro, Color Vision, Telesistema, Super Canal Todo, incluyendo los de su pueblo ¿Que usted de dónde? De Mamey, Puerto Plata Ahí está el canal de Mamey, Puerto Plata De la Isabela está ahí también Y güey, ahí está Romana, Barahona Todos los pueblos están ahí Y también están los canales de acá Univisión, Telemundo, Unimax Películas, Noticias, Deportes Todo Por solamente $15, no hombre Aproveche esta oferta que ya está casi culminando Llévense de mí que yo no miento Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Cable más Dando más por mucho menos uniendo fronteras Cable más Inicia un nuevo año Una nueva vida Arranca la maquinaria de una nueva era Nueva era Mi Products Donde la caridad supera la tradición Embutidos nueva era Sephora Inc Donde la caridad supera la tradición Solicita vendedores y promotoras Para el área de Manhattan, Browns, Brooklyn, Queens Y todo New Jersey Llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos nueva era Sephora Inc Donde la calidad supera la tradición Y se creen las gran cosas Gran en Instagram Pero yo soy más completo Me lo dijo The Ashan Con mucho flow bajando Balvin la Macam Mientras tú estás vacilando Yo trabajando en el plan Me ven paseando en el bug Y se embelezan Tanto que tiran, corren Y nunca me llegan No me la dan Combinando la bandana con la van En esta vuelta no corro con nadie Solo con mi clan Me dicen Mr. Clean Limonada es poco Verla contigo no Pero conmigo tampoco Bien Llegó la hora específica Ahí está el hombre Sean todos bienvenidos A este espacio La Llave Información Me encuentro con mi amigo Ignacio Alberto Santiago Alias Musicólogo El Libro Ay, ay, ay Demasiado duro Buenas noches mi hermano Contigo no Pero conmigo tampoco Y limonada Está saliendo el audio De Musicólogo Ok, ahora sí Estaba apagado Ahí sí Bienvenido Musicólogo El Libro Esto en vivo Esto en vivo Todo pasa Ignacio Alberto Pero oye el nombre ¿Quién pregunta? Ignacio Alberto Ese nombre me lo puso Me lo puso mi madre Santiago El apellido Ignacio Santiago Sí Nace el 21 de junio Del 87 En Loma de Cabrera Loma de Cabrera Nace Musicólogo El Libro Sí ¿Ha sido difícil el camino? Ha sido difícil Sí Claro, claro Pero muy difícil Se siente Se escucha como con pena No, no Porque realmente Ya que tú me lo mencionas Me voy a los tiempos atrás Sí Y recuerdo Y realmente Se me mueve el corazón Tú sabes que yo no hago la entrevista Como esta persona Que viene y dice ¿Qué tema que tú tienes pegado? No, no Lo mío es desde tu inicio Desde el principio Sí Vámonos para Loma de Cabrera ¿Qué recuerda Musicólogo el libro? Mira, si se supiera Que en Loma de Cabrera Nací en Loma de Cabrera Pero realmente me crié en Mao Valverde ¿En Mao? Sí, ahí en Mao Ahí fue que me crié realmente ¿Musicólogo? Pero roto, roto, roto Pues ya Roto, debajo de la cama ¿Qué recuerda de Mao? Algo de tu niñez Que tú vivís Que tú Ahora que tienes dinero Dices Pero esto yo lo sé Dime Bueno, recuerdo muchas cosas bonitas Estudié todo Todo el tiempo Estudié allá en Mao Recuerdo mis amistades De mis amigos Yo jugué muchas pelotas Ahí Y recuerdo todo eso Y eso me gustó mucho Y lo extraño realmente ¿Cuándo comienzan la música? ¿A qué edad? Dices Lo mismo es cantar O desde pequeño ¿Qué edad empiezas? Si tú supieras que yo lo tenía Como en segundo plano Porque realmente Yo lo que quería Era ser pelotero Sí Sí, porque yo Eso yo lo tenía Me gustaba Pero a la misma vez Raspiaba también Tenía como esa fluidez Y me decían Tú lo haces heavy Y siempre estaba Raspiando Improvisando en la equina Y como con ese flow de negro Y al final mira Pero pelotero ¿Pelotero aspirante de fiebre O pelotero con talento? No, no, no Pelotero Yo siempre Con lo que me gusta Realmente siempre lo hago bien O sea Yo lo hacía bien Yo lo hacía bien Yo pichaba Ya que vengo de mi familia Tiene varios peloteros Y un par de cosas Y como que Ya yo quería heredar actitudes Ok, bien Sí Entonces yo viví improvisando Eso viene desde niño Siempre estaba improvisando Me gustaba ese flow De los morenos Siempre estaba viendo videos Y ese tipo de cosas No se me dio con la pelota Entonces dije Bueno, voy a echar mi pleito aquí Porque tengo el talento Y se me da bien Y lo hice Para que tuve el proyecto Musicólogo El libro Hoy en día Es una realidad Sí Músico ¿Quién es Teachán? Bueno, Teachán es como Mi ángel de la guarda Que vino para hacerme La vida más liviana Me aconseja Me dice la cosa Que debo de hacer Como la hago Como no hacerla Pero específico Para que la gente comprenda Como tu ángel de la guardia Ángel de la guardia Es como que me cuida Es como algo espiritual No me entiendo Algo que me puso el señor Mira, cuida de él Teachán es hembra o varón Es hembra Teachán Teachán Entonces cuando tú te sueñas Según indagué sobre Teachán En las redes En Google Pude ver que Hay canciones Que él te Bueno, todo empezó En la canción Limonada Coco Si yo tenía la idea Y me pasó el sueño Me soñé con la canción Cantándola un éxito Y una voz me decía Grabarle la canción Hazla Que la canción Suére un éxito Fui al estudio La grabé Por eso cuando yo digo Se cree en la gran cosa Gran en Instagram Pero yo soy más completo Me lo dijo Teachán Entonces me fui al sueño Y lo puse ahí O sea que esa canción Viene de un sueño Con Teachán Si, la canción De Limonada Coco Si, luego viene el tema También Teachán Entonces me dijo Ahora a la canción Que llevo por nombre Teachán Entonces tiré la canción Teachán Pero tú le debes mucho Teachán Bueno, no que ella me dio la vida Pero me la salvó Wow Es un momento determinado Un psicólogo Una preguntita Te sacaron los pies Cuando tú no eras nadie Para tú poder triunfar En tu carrera Bueno, claro, claro Eso es típico Eso siempre pasa Siempre hay vibra negativa Personas que no creen Pero algún famoso Que se conozca Hubieron muchos rechazos Tu vecino por ejemplo Allá en Loma Cabrera Tu vecino Villalona En Mao, en Mao, en Mao ¿Tú naciste en Loma Cabrera? Nací en Loma de Cabrera Pero me crié en Mao Y Villalona nunca te Con psicólogo Vamos a ayudarte Fernando Villalona ¿Son amigos? Bueno, no tengo ese acercamiento Con él Pero con su hermano Sí, Martín ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que a Fernando Villalona Lo que le gusta es cosita fina? He hecho un filtro Y con uno ¿Con quién? He hecho un filtro ya Me grabo con el Alfa Con el Alfa Sí, claro No tengo ese acercamiento Con él Pero lo respeto Y su hermano Martín Es mi padrino Que me bautizó ¿Cuál fue tu primera canción Musicólogo? Mi primera canción Que se dio a conocer Fue la canción Yo estoy en la silla Tú no estás en la silla Esa fue mi primera canción Sí, que por ese tema Vine por primera vez Aquí a la ciudad de Nueva York Bien Seguimos rodando Vamos a entrar un chingalo picante Hay un video Que se convirtió viral Yo te tengo algo Una biografía pequeña Llévalo suave Llévalo suave Hay un video Que se convirtió viral Vamos a ver las imágenes Y me gustaría saber Tu opinión Y por qué Fue esa reacción tuya Dale Adelante producción Oh, pero bien Oh ¿Y quién es esa? ¿Eh? ¿Y quién es esa? Yo no sé Ella trabaja Tú no sabes Pero él sabe Una fanática ¿Una fanática? Una fanática Ella trabaja en ese negocio Y a la vez es fanática De un musicólogo El libro Me encontraba ahí Esa noche En esa discoteca El público ¿Y tú te besas Con tu fanática? Yo lo hago Si lo hace Romeo ¿Por qué? Él no lo puede hacer Romeo Sando Ve su pie de la gorda ¿Cuál es la pregunta maestro? Si tú te besas Con tu fanática Si yo debo de hacerlo Yo lo hago Como lo hice en ese caso Porque a mí me pagan Para entretener Yo entiendo que debo de ¿Y tu esposa ¿Para cuándo? Tu esposa No mi esposa está tranquila Eso viene bajando Y ya es una etapa Que ella la superó Y ella lo entendió Eso viene bajando Él es como Romeo Lo único diferente Que Romeo besa gorda Y él besa Porque esa mujer Él se ve que está bien Y es rubia como tú No hay distinción Si hay que ver Si hay que ver Una gordita Yo la beso Si Bien Vamos a seguir emotivamente Entonces Yo te voy a poner Una fotografía Y tú me vas a decir Que tú sientes Que sentiste En ese momento Dale Vamos con la primera foto Ahí está la fotografía Wow Pone la segunda foto Tenemos otra foto más De esa Ahí está esa otra fotografía Ahí está con tu esposa ¿Verdad? Si, si, si Bien Baja aquí ¿Qué siente Musicólogo del libro A ver esa fotografía? Oh, pero Eso son fotos Con sentimiento Porque realmente El nacimiento De mi segunda niña Makaila Fue algo muy bonito Una bendición De ahí en adelante Ha cambiado Mucha cosa para mí Bendiciones de Dios Realmente Son bendiciones Tu esposa Tu esposa Y sabemos Sabemos llevar la situación Y nos manejamos bien Eso es lo importante Mira Mira Pueden poner el teléfono En pantalla Nos pueden llamar La gente de todo Estados Unidos Que está viendo Esta hermosa entrevista Vengo con esta fotografía Y quiero también saber Qué tú sientes Al ver esta foto Y quiero que Esprece tu sentimiento En este programa Adelante producción Ahí está Ese es tu padre Mi papá Muy fuerte esa imagen Ya falleció Sí Fue recientemente Ahí estuve con él Cuando llegué aquí A la ciudad de Nueva York Que él Él se encontraba En esas situaciones Pasando por un mal momento De un cáncer Y Imagínate Muy fuerte Cuando Piensas en tu padre ¿Qué es lo primero Que llega a tu cabeza? Bueno que ya no lo tengo Porque Tú sabes No me crié con él No lo tuve siempre conmigo Pero Ese sentimiento está Porque mi papá Tú me entiendes El que me dio la vida Realmente eso vale mucho para mí Y tú sabes Me llena de tristeza ¿Se fue sintiéndose orgulloso de ti? Yo creo que sí Claro Yo entiendo que sí Porque yo me porté Yo me porté bien con él En ningún momento Dique que le di la espalda Ni Me puse Dique lleno de rencor Ni de odio No Y al final Tuve con él Tú me entiendes De los hijos de todos El que estuvo con él ahí Fui yo en sus últimos momentos No lo dejé solo En ningún momento Que eso es lo importante Todos vamos para allá Pero la vida sigue No pero siempre conforme A la voluntad de Dios Exacto Él es el que sabe Vamos a entrar fuerte ahora Hay un movimiento Que viene desde República Dominicana Entre tú y Kim y Kulteramega Sí Antes de hacerte la pregunta Vamos a ver las imágenes De lo que ha pasado En Estados Unidos Entre ustedes Adelante producción Vamos a estar listos A rumbo Y para Diamond Heroes Para los dueños De este lugar Mi persona Vicepresidente De Diamond Es un orgullo Y un gran amor De ver dentro de nosotros Al señor El congresista Ahora se va a sentir Y del último Omega Y a ¡Lente! ¡Fuego! ¡Fuego! Me invitó para una entrevista Me llamo aquí Me encuentro a Vegas Si te sientes Más grande O más pequeño Que los demás artistas Haz tu vida Que la mía Ya está hecho Tú el químico Se puede curar Me guapo aquí Estoy mismo Si tú me ganas Me gusta el espectáculo el entretenimiento me encanta la forma en cómo ustedes están desarrollando esto es montado no no la tiradera es una tiradera lirical que es real desde el principio es real no tengo problemas personales con él con con químico pero realmente una tiradera lirical que es real no es una estrategia de chico mambo porque el mercado está flojo y agarró a ustedes dos la unión con esa tiradera o en verdad si nace algo entre no 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 creo que sea así como tú como tú dices porque realmente tú sabes que eso siempre le sacan provecho porque al final es un negocio allá también en república dominicana lo están haciendo hacen el verso siempre los dueños del negocio lo contratan a él me contratan a mí buscando tú me entiendes como que ve ese espectáculo y la atención pero realmente la tiradera es real ya que con la pegada de mi tema limonada coco los muchachos se pusieron creativos y él opinó y dijo algo que no me gustó y yo saqué cara por lo mío tú me entiendes ahí en adelante empezó todo en tarima el fuego es real de todo es real es real te ha ganado químico como dicen una de esas no creo no creo porque al final los resultados están ahí tú me entiendes y los hechos ahí están desde el principio en el primer round hasta el tercero la canción la canción miata por encima de la canción de él estuve viendo los comentarios de las improvisaciones y todo el mundo dice que tú te lo comiste vivo aquí no no hay por eso te digo los hechos están ahí el público habla ellos ya saben desde hace rato está muy flojo desde el principio le di la mano porque si tú pones a verlo desde el punto de vista en el momento que le diste la mano o sea que está tocando cuando lo ponen contigo tiene una tiene una ayuda porque realmente yo era un artista que estaba en un buen momento posicionado número uno con mi canción limonada coco que canción tiene el joven no tiene nada él opina entonces el hecho de que yo lo haya tirado yo entiendo que le sumó en un momento determinado porque si yo me quedo callado él no tuviera aquí tú no tuviera hablando de él no no tal vez no hubiera pasado lo que ha pasado con él entonces si sacamos cuenta de todo al final le sumó que yo le haya tirado tenemos llamada que lo buena con quien y de dónde hola con quien y de dónde de bruclin adelante ahí está musicólogo hola mi amor bien no no mira mira solamente te estoy llamando para hacerte una pregunta dímelo está bien está bien que tú mojaste con tus amigas que estás súper buena mi amor no entendí hello repite la pregunta corazón que si tú te encuentras bien que tú que tu mujer ande con tus amigas que son perronas no no bájala 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 se fue que si tú te sientes bien con que tu esposa ande con tus amigas pero cuáles amigas pero eso no hay ningún tipo de problema porque realmente esas son sus amistades qué problema de verdad mira cuando te ponen esta fotografía suelta eso no eres celosa cuando te ponen cuando te dicen a ti si yo te digo ahora mismo quién es en tu vida vladimir punto music ahí está la foto para que la gente sepa de que yo estoy hablando ese ese caballero quién es ese señor el hombre de mi vida sí o sea usted gay como claro porque realmente bueno en esa parte tómalo como tú quieras verlo como que si yo soy yo soy lo que soy pero realmente dije lo que es es el hombre de mi vida porque la persona que en un momento determinado creyó en mí cuando mucho me subestimaron tú me entiendes que me sacó debajo de la cama me dijo ven y al final el tiempo le dio la razón porque el proyecto un psicólogo el libro hoy en día una realidad tú me entiendes si yo estoy aquí y soy lo que soy es por él pero buenas con quien y de dónde de eso se trata agradecimiento está bien y muy serio punto music demasiado hola buenas con quien y de dónde de dónde nos llaman adelante ahí está musicólogo sí yo lo que quiero la pregunta mía es que si él cree como que que los artistas urbanos así pueden hacer letras que no que las hijas de uno o los hijos tú me entiendes si lo entendimos perfectamente puedan escucharla ok bueno yo en mi caso desde el principio ha votado por la campaña de las letras limpias siempre lo ha apoyado y mis canciones siempre me manejo con el contenido ya que yo sé que el género es seguido por por los niños por personas mayores y yo me he cuidado siempre mi contenido limonada coco riti piti piti rambambarán tú no escuchar y que una palabra picante de que una canción de un psicólogo libro yo de hecho lo apoyo qué tema qué tema tú crees que superará a limonada coco piensa usted bueno vienen muchísimas canciones que están muy picantes pero cuál de esa usted dice bueno esta puede ser la que supera toda la cuenta tú tú en el trabajo tú ver el trabajo pero me imagino que usted tiene una favorita bueno tengo una canción nueva que le estoy produciendo un trap se llama el apagón que ya puede ser que la semana del lunes ya esté en la calle yo entiendo que esa canción será por todo lo alto bien lo que sí sí bien falta tiene alguna pregunta que es como psicólogo que tiempo tú le dedicas a tu esposa y a tu hijo a mi esposa bueno siempre llego a la casa de cinco a seis de la mañana entonces me acuesto me levanto a las dos o las tres por ahí todo ese momento estoy con ella porque ella trabaja también ella trabaja de noche de noche trabaja en la noche pero todo bien gracias a dios y hasta ahora mismo perfectamente su poder el poder hubo un conflicto con tu esposa quien paterson que demandó a una persona muy conocida no recuerda recuerdos no recuerdo no recuerdo si fue tu esposa que le mandó la figura muy reconocida aquí sí porque yo que tú ella que vino para ir aquí para que el gobierno mantuviera tu hijo aquí no fue yo escuché de eso tú sabes que en ese momento que ya estaba pasando por el proceso del embarazo la atacaron muchísimo porque ya vino aquí se vino de compra comprarle cosas a las niñas todo lo que se necesitaba y habíamos ella vino a comprarlo aquí entonces muchas muchísimas personas pensaron como que se venía a quedar como que iba a darlo aquí por eso mismo pero al final no fue así que la niña nació en república dominicana lo que pasa también con eso no defendiéndolo pero cualquier mujer que tenga una visita en santo domingo no es verdad que va a dar a luz en santo domingo cuando pero no 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 pero yo estoy diciendo verdad y la pregunta está bien claro porque estamos hablando de mi familia y realmente como yo le estoy diciendo al final todo era buscando sonido y ese tipo de cosas porque la niña nació en santo domingo la idea es que la gente sepa que tú mantienes tu hija claro que yo mantengo mi hija claro que su hombre está ganando dinero está pegado déjalo que se defienda a él papá este punto mío si amigo mío es claro hola buenas con quién y de dónde qué lambón hola buenas con quién y de dónde sí buenas con quién y de dónde con ramón ramón de dónde nos llama de jonker de jonker adelante jonk adelante jonk dale una pregunta para un psicólogo dale dale si dale dale perfectamente dale si hay un filtro y con químico dice bueno yo estoy abierto no hay ningún tipo de problema yo lo haría yo lo haría yo entiendo que sí lo va a poner a brillar más entonces yo lo haría yo lo haría no hay problema buena pregunta eso me lo han hecho me lo han hecho y siempre digo sí claro no tengo problemas con el que no trabaje con el que no tenga deseo de trabajar yo entiendo yo entiendo que si está positiva pero mención es uno y tiene un buen contenido yo entiendo yo lo hago yo te ayudo mucho a ti pero el mayor es mi hermanito claro el mayor me ha sumado muchísimo con el que más tengo colaboraciones con el mayor de un reconocimiento en 809 que te lo entregó a ti digo yo no me lo gané es que eso ganó fue el mayor es mi hermano mi hermano me llevo súper bien con el mayor clásico el alfa bien con el alfa también no he tenido ningún tipo de problema he colaborado varias veces con él bien con cuál del género es que no te llevan esto supera que yo no he tenido dique mucho pinche bueno recientemente con lo que está pasando con 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 químico pero yo me llevado bien con todo de colaborado con todo tengo a secreto tengo a don miguel otra mayor tal todo yo me llevo bien con todo lápiz vaquerón hola buenas con quién y de dónde bueno de dónde nos llamas ok adelante tony felicito como psicólogo por un hecho joven con mucho talento muy decente es un hecho de mirar lo felicito sigue así sigue adelante y felicidad de mi hermano gracias a todos y gracias a mi hermano bendiciones me su cargo una pregunta dígame hay que sacar a los haitianos de república dominicana estamos full yo tengo mucho hay mucho allá en santo domingo hay muchísimo realmente yo entiendo que deberían tomar un poquito de medida con eso yo entiendo no de que es que sacarlo porque al final tú me entiendes ellos van a estar ahí pero manejar la situación y que ellos se manejen también porque no quieren arropar de una manera lo que puedan legalizarse que se queden ellos lo que tienen que entender en un momento determinado que están en nuestro territorio que deben de respetarlo y respetar las leyes también no falta tú me entiendes yo tengo tres años que no vaya tú que ves llegaste allá hay mucho verdad hay mucho hay mucho haitiano allá en república dominicana en todos lados hay y siguen aumentando cada día más de lo buenas con quien y de dónde y adelante brooklyn peralta de brooklyn claro claro de hecho yo he apoyado a mucho nuevo talento claro si yo entiendo que la canción tiene contenido y yo veo que hay talento y me sube yo grabo la canción inmediatamente bien claro pero buenas con quien y de dónde hello me escucha si tiene que por favor cuando ella me tiene que bajar el televisor bajen el boludo hello buenas adelante brooklyn quiero que le pase a brooklyn como psicólogo en brooklyn brooklyn y adelante ok pero pues yo puedo hablar de mi madre mi madre es bella preciosa gracias a dios la tengo viva la casa maravilloso desde hace rato ya mi madre está en su buena casa tu mente está viviendo aquí ahora en la cita de aquí new jersey se está viviendo aquí pero mi mamá está bien yo me llevo súper bien con mi mamá con mi hermana mi familia todo en orden bien bien con su casa bien que tiene dinero no 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 es que tengo dinero porque realmente entiendo que todavía estoy en un proceso de crecimiento roto no no he llegado donde debo de llegar pero yo puedo resolver cualquier problema gracias a dios me puedo comprar es igual que esto porque la mayoría de artistas ahora con tanta prenda lujo y a veces quizás no están invirtiendo tú estás de acuerdo con eso bueno yo respeto mucho la forma de cada quien entiendo que cada cuerpo con su sustento en mi caso yo no vivo resaltando de que las prendas y que que los vehículos nada de esa cadena entiendo que esas son luces que uno necesita como luces que uno necesita para imaginar que yo soy un artista soy un morenito necesito cositas que me tú me entiendes luces ya esos son detalles cuánto vales eso par de pesos pero que eso no importa eso ahora mismo es irrelevante lo que importa es que me entiendes son cosas cuando la necesita para él a mí no me interesa mucho pero ahí hay como 60 mil en prendas sí bueno usted tiene que no tiene conocimiento de un te joyero en dólares de joyero hay como 60 yo creo que a la gente no le importa eso en lo buenas como en lo del trabajo en lo bueno que tiene donde con el bar del bar adelante el bronzo adelante lo mina en la casa lo mina pero lo que viene es uno de los barrios que me ha dado la mano que se ha echado mi carrera encima como quien dice lo mina era igual que herrera yo soy de herrera lo mina también lo veo como mi casa siempre que voy a lo mina me dan ese apoyo todo ese público de lo mina muchísimo cariño y respeto para todos los lomineros pero buenas con quién y de dónde pero buenas algún gaita enamorado tiene una fiesta eso siempre pasa claro y hasta afuera de las actividades lo manejo me manejo con ese tipo de público porque viene en crecimiento como viene en crecimiento yo lo manejo no lo fue como así que viene crecimiento pero tú sabes que eso viene creciendo por todo lo alto donde quiera ellos pagan boletas ese tipo de personas claro y realmente me apoyan siempre en mis eventos hay muchísimo se han repasado contigo alguno lo han hecho lo han hecho lo han agarrado si lo hacen que quieren besarme también siento querido porque al final ellos lo que me están demostrando es un afecto un cariño tú me entiendes yo se maneja ese tipo de situaciones me llama maestro ya y si te pasa lo que le pasó a ver que concesión con pacha que te besan así a la mala que tú harías me sentiría mal pero lo que hago no no han pasado cosas peores en el camino está de pie qué tiempo nos queda en eeuu músico bueno estaremos por aquí hasta el 29 hasta el 29 de este mismo mes quedan fechas disponibles no no creo fecha disponible no pero apenas inicia la gira todas las actividades están todavía están todas y que hay que cumplir la tarea está aquí hasta el 29 de la mano de chico mambo bueno este domingo estoy en opus según tengo este domingo estoy en opus también estar en filadelfia mi gente de filadelfia regreso a lorenz también y un full estamos en filadelfia estamos en pendientes que la muy este play con mister clín limonadas coco cuando te tendremos cantando porque este programa este programa que tiene más rating está viendo la gente llamando cantando mira si tenemos rating la buena con quién y de dónde bueno sí con quién y de dónde gracias mi reina gracias y el apoyo fue cuando viene hace un par de temas la llave bueno estaré por aquí hasta la fecha que le dije cualquier momento determinado que ustedes entiendan que yo traigo el equipo de trabajo completo trago mi doble voz traigo el dj no pero y hacemos un par de temas que comprometete con tu público estáis mirando te espérenme de nuevo por aquí por la llave tv show musicólogo el libro vamos a contar todo el repertorio y yo no tengo problema antes de irse puedo regresar con eso cuento con eso claro que sí venimos con el equipo completo y así por lo traigo mi doble voz traigo mi dj y traigo todo el equipo yo traigo el robo a mira ya tú sabes que la noche será la si vamos a estar bien tenemos más llamadas dale saludo buenas noches ya no ok ok cerrar finalmente musicólogo nosotros queremos tanto a ti como punto music y brindarle este espacio que estamos disponibles para lo que sea tú tienes mi teléfono yo el tuyo soy como eso hay ese tema nuevo este es el programa ahora mismo gracias a papá dios más visto alrededor de dos millones de personas que no ven en un solo cable más visto en todo eeuu me di cuenta me di cuenta el apoyo se siente con prueba así que yo quiero que punto music sepa que este espacio es tuyo nosotros aquí no cobramos nosotros aquí lo que somos es una familia real un apoyo real si tratamos de que las cosas salgan bien también agradecerle a punto music que tuvimos unos pequeños percances para llegar pero un hombre tan serio que desde new york se metió aquí en 5 en 5 minutos caso de la vida real así que nosotros lo hacemos nosotros trabajamos ya y nosotros estamos para esto finalmente ahí está su público despídase de él muchísimas gracias a toda mi gente mister clínimo nada coco todos los libretistas vienen muchísimas muchísima música buena así que pendiente próximamente en vivo en la llave tv show musicólogo el libro en concierto pausamos este la llave sigue es una persona que se llama completo me lo dijo te a shang mucho flow bajando barbie la macan mientras tú estás vacilando yo trabajando en el plan pasando en el lugar y se me lesan tanto que tiran corriendo y nunca me llegando melada la bandana con la van en esta vuelta no corro con nadie solo con mi plan y dice mister clean limonada coco verla contigo no pero conmigo tampoco pero te estás claro bien que yo a ti te conozco viendo carro viendo flow pero de talento rosa si tú me ves el paquete que yo tengo no lo crees y si tú me ves tú sabes que soy papá y ustedes me quité meto un tiro de troco moro y limonada coco inicia un nuevo año una nueva vida arranca la maquinaria de una nueva era nueva era mi producto donde la calidad supera la tradición la ciudad para este 8 de mayo el señor voto por el 10 el año a votar el año 8 están a fumar que apoyamos del señor al enmende para el próximo alcalde porque siempre que lo necesite Siempre ha estado para mí Todos a votar, filas pues ¡Ales Méndez! ¡Que viva Ales Méndez! ¡Es que el cuerpo es eso! Ales Méndez llegó Alcalde en el 2018 Le dio por el pueblo Ales Méndez llegó Solo dale tu voto y verás una vez el progreso Tony Shipping te entrega tu mudanza Nevera, estufa, tanque, lavadora Y cualquier otro electrodoméstico Al mejor precio del mercado A la velocidad de un rayo En la República Dominicana Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa Llámanos al 631-624-8631 Que estamos en el 55G The Pioneer Drive de Bayshore De Long Island, Nueva York Tony Shipping Manos seguras para una entrega garantizada ¡Oh, Dios mío! Para hombres y mujeres Sí, pero Y los que son del término medio También van ¡Aya le gustan tres leches! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡En la llave! ¡En la llave! ¡En la llave! Por primera vez llega a la llave TV Show este miércoles 14 de marzo ¡Típico Urbano! Por segunda vez regresa a su casa más banda ¡Para que sepa! Con todo su repertorio este miércoles 21 Más banda ¡En la llave TV Show! ¡En la llave TV Show! La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar Con los patos nacionales e internacionales preparados con amor Salones de conferencia para reuniones empresariales Presentaciones artísticas ¡En la llave TV Show! Gillo Zarante en Bonfire, Bofongo House de la ciudad de Patterson Invita a Wilson Colón, sábado 31 Gillo Zarante, en vivo Gillo Zarante Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana Y has sido víctima de empresas de embarque Que tu mercancía no llegó a tiempo Que tu mercancía llegó maltratada Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema Porque no envías por Embarque Los Hidalgos Con más de 6 años de experiencia Brindándote el mejor servicio Con los mejores precios del mercado Llámanos en este momento al teléfono en pantalla Embarque Los Hidalgos Tan confiable como tú ¿Pagosac? Hola muchachas ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuerda lo que te pasó el año pasado Usted sabe que llenándolo Incontax No en cualquiera se confía ¿Ve dónde Pia Álvarez? ¿Pia Álvarez te pone al día? Cierto Llenándolo Incontax cualquier persona te envuelve Yo recomiendo a Pia Álvarez Papá Pedro te resuelve Ok ¿Vamos a donde Pedro? Sí Sal contento y de acuerdo Y diciéndole a las deudas Con el Incontax Yo resuelvo Mire, usted ahora mismo está pagando por encima de 160, 170 dólares mensuales por su cable La única diferencia es que en CableMás usted va a pagar solamente 15 dólares al mes ¿Me oyó bien? No, 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 no estoy hablando disparate 15 dólares al mes La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana Telemicro, Colorvisión, Telesistema, Super Canal Todo, incluyendo lo de su pueblo ¿Que usted de dónde? De Mamey, Puerto Plata Ahí está el canal de Mamey, Puerto Plata De la Isabela está ahí también Y güey, ahí está Romana, Barahona Todos los pueblos están ahí Y también están los canales de acá Univisión, Telemundo, Unimax Películas, Noticias, Deportes Todo Por solamente 15 dólares No hombre, aproveche esta oferta que ya está casi culminando Llévense de mí que yo no miento Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 CableMás Dando Más por mucho menos uniendo fronteras CableMás Inicia un nuevo año Una nueva vida Arranca la maquinaria de una nueva era Nueva Era Mi Product Donde la caridad supera la tradición Embutidos Nueva Era Nueva Era Sephora Inc. Donde la calidad supera la tradición Solicita vendedores y promotoras para el área de Manhattan Browns, Brooklyn, Queens y todo New Jersey Llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos Nueva Era Sephora Inc. Donde la calidad supera la tradición No tengo nada poco En verla contigo no Pero conmigo tampoco ¿De qué vale la pena un artista que venía a exhibir? Si hace uno No, no, no Cuando vuelve entonces tiene que vuelva Atención artista Si usted va a venir allá No venga a ir a una entrevista Venga a tocar o a cantar Y si no, no venga Vamos dejando de vaina Que yo no soy muchacho Nos vemos Nos vemos Bye